Estas palmas de cera van a desaparecer. No quedará nada, hay nada que ir a ver allá. Es un riesgo venir acá. Lo que hay en el Valle de Cocora son muertos vivientes. Estamos en el Valle del Cocora, un lugar que desde hace varios años enfrenta una problemática debido a la gran afluencia de turistas. Se advierte que en unos años lo que hoy conocemos será un cementerio del árbol nacional. Todo un desencanto. Hablamos con autoridades, con líderes y con expertos para conocer qué acciones se deben tener en cuenta para mitigar esta problemática ambiental. Hicimos un pronóstico de lo que se le espera al Valle del Cocora, un pronóstico basado en observaciones de 25 años. Les conocemos la edad, les conocemos el tamaño, sabemos cuánto vive la especie. Las hemos ido viendo morir a lo largo de esos 25 años. Para el 2050, o sea, dentro de 28 años apenas, todas las palmas que hay a la zona donde llegan los turistas se habrán muerto, no quedará nada, no hay nada que ir a ver allá. En muy poco tiempo, estas palmas de cera van a desaparecer. No va a desaparecer la palma de cera como tal en el sector de Salento, porque hay mucha palma de cera sembrada en el bosque. Pero el atractivo como tal turístico de la palma de cera en esos poteros tiende a desaparecer. Pues en algunos años vamos a tener palmas y se va a acelerar el proceso de muerte, del estrés que le genera el turismo de masas a las palmas. Ese paisaje se va a acabar. ¿Qué es lo que está trayendo a Salento el turista? Dos cosas. Y que inclusive lo vimos con esta película Encanto. La arquitectura y el Valle de Cocora. O sea, si esas dos cosas no las protegemos, pues va a haber una afectación económica. Y estas personas que reclaman turismo de masa, pues terminan siendo afectados. Entonces, creo que hay un malentendido de lo que se quiere con el Valle de Cocora. Pero aquí no se está condenando el turismo. Acá lo que se busca es una regulación donde todos quepamos. No se dio control urbano donde el sector. Y vemos cómo desde hace 10, 12 años se vienen incrementando. Después de que teníamos uno o dos restaurantes. A tener más de 18, 22 restaurantes en el sector. Donde tener unas infraestructuras turísticas como son unos avisos. Que lo que hace es cambiar esas dinámicas paisajísticas y ambientales del territorio. En este momento estamos viviendo, tal vez, un problema con ese turismo. Porque nunca hubo planeación. El Salento recibió en un fin de semana el número de turistas que recibía habitualmente en un mes. Digamos que antes se recibía mucha gente. Antes del 2019 tenemos un promedio de 18 mil, 19 mil personas que ingresaban. En este momento está superando las 25 mil personas en Semana Santa. Digamos, esto puede ser caótico. Pero yo lo que hago a la fecha de hoy es decirle a la gente que no venga a Salento. O sea, hasta allá va la situación. El municipio de Salento no tiene capacidad para recibirlos. No hay manera. Jueves Santo a Domingo Santo abordamos 8 mil vehículos. Sin ser el 100% de los vehículos que ingresaron. Quiere decir más o menos 24 mil personas. Mil personas de esta intentaron ingresar a la parte alta de la cuenca del río Quindío, donde nace y donde se conserva todo el recurso hídrico para los quindianos. Esa importancia ecológica que tiene el Valle de Cocora es el agua para el 70% del departamento. Vemos problemas en la planta de potabilización de agua para Armenia y el municipio de Armenia ha tenido dificultades para su abastecimiento de agua. Y ese tema no es solamente en Salento, es en todo el departamento y es por ello que el Tribunal Administrativo del Quindío genera una sanción. No perdamos de vista que el Valle de Cocora, primero, es una zona frágil. Una zona frágil, ¿por qué? Porque tiene unas condiciones agroecológicas y ambientales muy complejas, donde se alberga gran cantidad de biodiversidad, donde se da gran cantidad de especies de flora y fauna que en algún momento están en vía de extinción. El río Quindío que discurre por ahí tiene impacto sobre la segunda cuenca más importante de nuestro país, que es el río Cauca. Estamos hablando también de un asunto que tiene que ver con el paisaje y ese paisaje que nos está ofreciendo el Valle de Cocora, la palma de cera en los potreros, pues se va a desaparecer. Hay que sembrar palmas grandes que reemplacen a las que están en los potreros. Palmas que tengan hojas de 1, 1 con 5 metros de longitud. Había que haberlas sembrado hace 10 años cuando nosotros propusimos. Había que haberlas sembrado hace 20 cuando nadie lo había propuesto. Bueno, todavía estamos en el último minuto. Hay que sembrarlas ya. Pero palmas grandes. Si vamos a sembrar palmitas de 20 centímetros, es hacer una payasada ahí porque se van a morir. Problema, sí, grande. Y ese problema comenzó hace más de 100 años. La deforestación. Tienen en este momento ciertos palmares o ciertos sectores donde solamente hay palmas adultas. En ese sector, pues desafortunadamente no hay sucesión vegetal. Y para recuperar eso, entonces tenemos que esperar otros 200 años, dada la biología de la palma de cera, que es muy lenta. Y no hay forma de tener unas palmas jóvenes, con las que vemos en ese ecosistema, que se puedan renovar. Primero porque debemos de recordar que las palmas crecen en un bosque andino. Algo así, como el lugar donde estamos. Y miren el ecosistema donde está. Hay otras especies a su alrededor. Y acá al lado tenemos otra palma un poco más alta. Acá tenemos otra un poco más alta. Y a este lado tenemos otras palmas jóvenes, que también, además de ser del género seroxilum, tenemos otras especies de palma. En los potreros no pasa eso, porque en los potreros las semillas germinan y la pequeña plantulita, que se parece con la hoja de un pasto, se la come el ganado, que además les encanta. Y donde no hay ganado, se muere por el exceso de radiación solar. Ellas no toleran la radiación solar cuando están en esa edad muy pequeña, porque son plantas de bosque. Entonces lo que hay en el Valle de Cocora son muertos vivientes. Son palmas que sobrevivieron cuando se tumbó el bosque, siguieron creciendo y siguieron envejeciendo, pero ninguna de ellas deja descendencia. Cada palma que se muere es una palma menos que hay. Yo también discrepo un poquito con lo que dice el doctor Rodrigo Bernal, que esas zonas son muertos vivientes. Creo que es un poquito irresponsable porque yo no puedo llegar a un ancianato y decir que los que están ahí son zombies, son muertos vivientes. Ahí tenemos un lugar, digamos que ese es el geriátrico de las palmas. Son palmas muy viejas todas, que desafortunadamente no tienen sucesión abajo, pero hay sectores donde sí existen. Entonces digamos que ellas no están muertas. Cuando ya se mueren, siguen cumpliendo, porque también llegan otros loros y hacen nido. Y cuando se caen, ellos simplemente es abono para el suelo. Tenemos conservación de palmas de cejo. Y es la buena noticia que tenemos entonces para Salento. Es la respuesta más estúpida que ha habido en mi vida. Esas palmas se están muriendo de viejas. Se tiran las responsabilidades. La Corporación Autónoma Regional dice que es competencia del municipio. El municipio dice que eso es de la corporación. La Sereco en ningún momento desliga su competencia de sus responsabilidades. Aquí la autoridad ambiental es una payasada. Hasta el momento hay desesperanza. Yo digo que hay esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!